¿Dice Lo? No, ya estamos live. Hola Lovers, vamos a ver si se empiezan a conectar. Perdón por la tardanza. No te preocupes, es parte de él. No te preocupes, yo lo entiendo. Ha sido un día loco para los dos. Sí, para los dos. Vamos a ver quién se conecta, que ha estado esperando pacientemente. Bueno, nosotros llevamos como 10 minutos. Sí, bueno, esa es la hora del puertorriqueño. Ahí vamos. Sí, estamos muy bien. Hola Lovers, mi nombre es Naida, para los que nos sintonizan por primera vez. Este es Puerto Rico Love Yoga, Yoga Brunch, transmitiendo desde nuestros amigos de Freshman. Freshman, hoy en condado, estamos aquí y les agradecemos mucho por ser portavos también de esta comunidad que nos ayuda a llegar a más Lovers cada día que quieran mejorar su calidad de vida. Correcto, son los más importantes de la calidad de vida. Y por eso mismo, hemos invitado hoy, sí, a el licenciado Lozada, de Lozada. Sí, dale share ahí. De Lozada Nutrition. Probablemente esa carita la deben haber visto ya. Posiblemente, ya yo estoy casi en todo. No, mentira, no. Sí. Me invitan y yo digo que sí para todos. Gracias, gracias. Llevábamos como un par de meses tratando de coordinarla. Tengo tres meses, ¿qué día puedes, qué día no puedes? Y yo, hoy no puedo. Después ella me dice, no, hoy no puedo. Y si es una pelea, es como que... Sí. Pero me alegra un montón que estás bien activo. Claro, para mí es un placer. Trabajas un montón con la... Cuéntame un poco de ti para que nuestros Lovers te conozcan. Pues mira, yo llegué a la motivación por cosas de la vida, porque realmente yo no sabía ni que esta profesión existía para nada. Ajá. Yo no sabía que había nutricionistas. Me decían nutricionistas. Y yo, ajá, eso es comer, pero realmente una profesión en particular no. Pues llegué a esto porque quería estudiar medicina hace mucho tiempo. Y pues, como que a mitad me aburrí. Sí, tú no, al principio. Un cambio. Al principio a ti te gustan las cosas y después te cambian. Y un día que yo dije, pues no sé qué estudiar. Estaba en este limbo, como uno dice, cada estudiante es universitario. Todos pasamos por eso. No somos los únicos ustedes. Entonces yo llegué y me dice una muchacha un día, dijo, sí, si estudias nutrición. Y yo hice como qué. Nutrición. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Me llamó la atención. Me llamó la atención y yo la miré y yo dije, no, tú son. Ay, me gusta los deportes. Siempre fui de atleta. No como bien. Para ese tiempo no comía bien. Obviamente era, pero el típico niño puertorriqueño. Y cuando me hice nutrición a él en la UPI. Arranqué ese mismo día para la UPR a las millas, a las millas. Y le dije, ven acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, te hace falta esto, 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 esto. Y yo emocionado, emocionado. Los prequisitos. Yo vengo de la Interamericana. Yo también. No me convalidaron ninguno. Y ahí un momento de frustración porque no podía entrar. Tenía que empezar desde serio. Yo tenía todas las biologías, todas las químicas, anatomías. Todas las clases tenía que volver a coger la típica. Ah, wow. Ese mismo día llegó a la universidad a la clase de genética. Y yo, pues ni modo, ¿qué voy a hacer? Seguiré en esto. Y la muchacha me dice, pero es que nutrición lo da en el turabo. Yo soy de Caguas, me quedé al lado. Ahí al lado. Ese mismo día salí cogiendo para el turabo y dándole cuento largo corto, aquí estoy. Qué bien. De un día para otro. Y ya hace cuánto tiempo que estás trabajando tú como nutricionista. Bueno, yo me gradué de nutricionista en el 2012. Automáticamente comencé maestría, o sea, que no trabajes rápido. Y en el 2014, ya cuando antes de quedarme ya tenía trabajo. Por ahí, pues, trabajé yo cuatro años. Qué bien. Y estás bien activo. O sea, tú trabajas con la asociación completa de nutricionistas en Puerto Rico, ¿verdad? Soy, afortunadamente soy tesorero del Colegio de Nutricionistas y Dentistas de Puerto Rico. Yo no me gusta trabajar con dinero, pero me eligieron como tesorero. Fui vocal, estoy en la Universidad Central del Caribe. Ahí, pues, sí soy nutricionista, trabajo en la clínica que es de Centro de Medicina Integral y Complementaria. Pero a la misma vez, Educación Continua me llamo, porque soy Educación Continua, a los médicos, a los empleados, donde quiera que aparezca algo, radio, televisión, canal 4, canal 2. Sí, te he visto bien activo. Qué tanto de estar. O sea, que tú estás bien activo también con los deportes, que ahí es que nos conocimos un día. Exacto. Y también con la comunidad médica. Y tú estás certificado en algo especial, ¿verdad? Yo soy, yo estoy certificado en Educación de Pacientes con Diabetes. ¡Hola, Nalis! ¡Espero estés bien! Estoy certificado en Educación de Pacientes con Diabetes, Renal, Eficiencia Física, Cáncer. En pacientes con Enfermedades Crónicas. Con Enfermedades Crónicas. Con Enfermedades Crónicas. Enfermedades... ¡Una llamada! Eso siempre pasa, eso ahí me pasa cada vez. Sí, ok. Es que no desconecté el internet. Sí, no te preocupes. Entonces, con pacientes de enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas. Básicamente, lo que yo veo todos los días son diabéticos. Entonces, eso es algo general. Es que San Puerto Rico es una de las enfermedades más prevalencia. En Puerto Rico, yo digo que... Es que somos una fábrica de diabéticos. Punto. Cuéntame por qué tú piensas eso. Y yo le voy a echar la culpa a alguien particularmente. Somos inactivos, no nos estamos moviendo, nadie hace ningún tipo de vida física. Recientemente tú los ves motivados. Es el fitness, el crossfit, la yoga. Pero se queda en una moda. Eso es lo que a mí me molesta. Estoy un tiempito de moda y me voy. Y yo, no, eso tiene que ser testuro de vida. Tú tienes que moverte. No puedes quedarlo. Porque si el médico se lo dijo, empieza y después... Entonces, viene el médico, me lo dice. Empecé el primer día. Fui con mi amiga. Mi amiga dejo de ir. No vuelve a ir. No quiero ir sola. Entonces, lo cojo con una moda. Oh, espera que mis laboratorios estén bien. El médico me dice estoy bien. Y ya estoy bien. Se acabó el mundo. No vuelvo a participar de nada. Entonces, aparte de eso, nos gusta comer mucha porquería, mucha chatarra. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? El puertorriqueño no come arroz y habichola todos los días y pan y nada de eso. La gente me dice, yo le digo, la gente, mira, trata de no comer tanto arroz. ¿Y qué como? Yo hice un challenge. Antes de María le dije, no comas arroz por las semanas. Todo el mundo, ¿qué como? Y yo, caramba, tanta comida que hay en Puerto Rico. Yo tengo que confesar que yo era de esas, de verdad, que no sabía que otra cosa... Y así somos todos, realmente. Y mira, yo le digo, no es cuestión de estar flaco, no es cuestión de estar puerto. Es cuestión de que trates de estar lo más saludable posible, que trates de moverte, de hacer actividad física, que no realmente te quedes sentado en que, pues, estoy flaco, estoy saludable, porque la realidad es que no. Estar flaco no significa saludable. Y estar gordo no significa que, pues, estoy gordo, me voy a bajar de peso, me voy a morir ya mismo. No, la realidad del caso, no. En mi oficina yo era todos los días. Todos los días, todos los días. Qué bueno que estás llegando a ese tema. Personas jóvenes que están peores que los viejos. Sí, de hecho, nuestro socio aquí en Puerto Rico, Love Yoga, es gastroenterólogo. Y está habiendo cada vez más personas con enfermedad de ácido graso. Ácido graso. Perdón, no es enfermedad. Con hígado graso, es verdad. Alan, no me mates. Ay, con hígado graso. Y entonces me dice que se ve ahora cada vez más en niños. En niños y en jóvenes. Mira. O sea, ¿qué? Yo, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor El Campo, que es el médico cirujano de hígado en Puerto Rico, en ácido graso. Ok. Él tiene una pelea y una batalla en contra de todo lo que tenga high fructose corn syrup. Principalmente, ¿qué es? El refresco. Azúcar. ¿Por qué? Porque él y todo médico, todo gastro te lo va a recomendar, todo nutricionista te lo va a decir. Desafortunadamente, el high fructose corn syrup, el cuerpo no lo procesa. Va directamente. ¿A dónde? Al hígado. Entonces, sobrecargas el hígado. Sobre esto, ya tienes el refresco con el high fructose corn syrup, el jugo con el high fructose corn syrup. Tienes el churrasco todos los días. Tienes el mofón con carne frita todos los días. Tienes el revoltillo con bacon todos los días. Es decir, que es una combinación. Y hoy día tú tienes personas desde 15, 16, 20, 25 años con hígado graso. Vamos a explicarle aquí a nuestra comunidad. Hola, Deiza. Específicamente, ¿qué es el high fructose corn syrup cuando lo ves en la etiqueta? Ok. Estamos hablando de que, porque me pasaba antes de yo educarme. Yo tenía una lápida. Si tú no coges tu juguito y lo viras, tú dices, ay, esto dice jugo de limón. Pero a veces hay que virarlo porque no es jugo de limón natural. Yo siempre digo, el mercadeo es la manera más fácil de cogernos de huevo. Esa es la palabra. El mercadeo en un producto te puede decir que es 100% natural, que es 100% saludable, que es lo mejor, que tiene 7 granos, que tiene 20 granos, que tiene 15 granos. Y tú, wow, le dejaste llevar por la etiqueta. Yo siempre le digo, si tú quieres ver un producto, tú quieres saber de qué realmente te he hecho ese producto. Tú tienes que darle la vuelta y leer los ingredientes. Como los yoguis. Cambiar de perspectiva, ¿no? Yo iba a decir un comentario, pero realmente no sé de yoga, así que estoy bien agrada. Y yo soy el peor en el tiramiento, estoy tratando. Se van a reír de mí si lo hago. Pero la realidad del caso es que tú tienes que beber esos ingredientes, principalmente los primeros tres. ¿Ves? Tienes un refresco que el ingrediente principal es el high fructose con el syrup. Y eso es lo más que se bebe, lo más adictivo, lo más difícil de beber. Punto. Tú tienes un jugo que te dice 100% jugo. Este sí lo es, lo acaban de hacer aquí. Tienes que tener 100% jugo, pero cuando miras los ingredientes y el primer ingrediente es azúcar, tú dices, ¿por qué no es un jugo? Se supone que el primer ingrediente, si esto es zanahoria, el primer ingrediente sea qué? Zanahoria. Los primeros tres son la clave. Si tú compras un jugo, que es lo más clásico, 100% jugo, primer ingrediente agua, eso es agua. Si el primero es azúcar, el primero va a ser azúcar, ¿qué eso es? Agua con azúcar. Punto. Tienes que estar bien pendiente de los famosos ingredientes. No te puedes llegar por la etiqueta o los famosos reclamos. Eso es súper importante. Yo creo que en personas que quieren ya educarse para enfermedades crónicas, como tú estabas diciendo, el primer paso es empezar a mirar la etiqueta y enseñarle a nuestros hijos a mirar la etiqueta. Porque a veces dicen, no, eso es una galletita. Es pura azúcar. Miren, me tocó, me tocó una vez que fui al supermercado y tengo una nena de tres años, así que pues ya saben, tengo a dónde padre. Y yo fui a comprar unas galletitas que decían siete granos, de una marca en particular. Al lado estaban las galletas de avena y aquí estaban los muffins. Los dos tienen la misma etiqueta al frente, el mismo reclamo, siete granos, high fiber. Yo cojo las de avena, primer ingrediente, avena. Cojo los muffins, primer ingrediente, azúcar. Y yo, pero ven acá, ¿qué es esta porquería? ¿Cómo nos cogen de bobo? Tienes que leer la etiqueta. ¿Qué otros nombres le dan al azúcar adicional a las high fructose? O sea, yo sé que hay unos que son unos números. No, 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 lo que pasa es que el azúcar se esconde, tiene más de 60 números. Todo lo que termina en fructosa es azúcar, sucradosa es azúcar, maltosa es azúcar, todo lo que termina en glucosa es azúcar, todo lo que sea azúcar, obviamente va a ser azúcar. High fructose corn syrup, corn syrup, cane syrup, todo lo que sea maltosa. Realmente son tantos y tantos nombres, corn, ya mencioné corn, ¿verdad? Porque está corn syrup y está high fructose corn syrup, que son distintos. Tú tienes productos que high fructose corn syrup, primer ingrediente, segundo ingrediente, corn syrup. Y entonces, esperate, esto es azúcar, con azúcar, con más azúcar. El azúcar se esconde de todas maneras que usted se imagina. Y en este tipo de enfermedad crónica, diríamos que es como que lo principal, paso número uno, a cambio de estilo de vida, eliminar azúcar. Eliminar el azúcar es una palabra muy fuerte, porque es bien difícil. Porque hay diferentes tipos de azúcar, hay diferentes tipos de azúcar. Está el high fructose corn syrup, está el azúcar procesada, y eso se llama carbohidrato. Es famoso palabra carbohidrato, que yo la odio, no digo azúcar, ¿verdad? Está el carbohidrato simple y el completo. Vamos a explicar un poco eso. El simple es simple y sencillamente el que a todos nos gusta, el bizcocho, el mantecado, el que esté en las galletitas, el que esté en el pan, el que esté en las frutas, pero la fruta que pasa es azúcar natural, pero es simple. Es el azúcar que una vez que usted lo comes o tú te lo tomas, tus niveles de azúcar en sangre se disparan. Pero así mismo se disparan, así mismo bajan. Entonces, tienes la persona que por la noche nunca se llena, se come un paquete de Oreos completa. ¿Por qué? Porque es azúcar simple. Te sube el azúcar, te baja de nuevo, te da hambre, dame dos galletas. Me comí las dos, me subió, me bajó de nuevo. Dame más. Te comes un cereal, un azúcarita, un Flutter Flakes, lo que sea, te sube el azúcar y así mismo bajan y dan otra cajita, nunca te llen. Entonces, esa ansiedad de que tú no lo metes, sigues comiendo. Entonces, el complejo, que es el que tu abuelo y tu abuela comían, ¿cuáles son? Las viandas, ¿ok? La papa con cáscara, ¿ok? Tienen las lentejas, tienen las legumbres. Tienen tanto, tienen todos los granos integrales. Tienen todos los granos integrales, ¿ok? Y nos dicen, comer saludable es más caro. No, no es más caro. Quizás el mercadeo te lo pone como más caro. Pero yo le digo, tú vas a un supermercado, tú vas a Freshmark, tú vas a cualquier otro supermercado, tú haces una compra de 100 o 200 dólares. Esa compra de 100 o 200 dólares, ¿cuánto te dura en la casa? Dos, tres semanas, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Pero tú vas a un fast food, compras un combo de 20 o 30 dólares, ¿cuánto te dura? La sentada que te viste, la sentada que te viste, tú te compras un bucket de pollo, eso te va al país, pero a dos días sabe más. Entonces, ¿qué te sale más caro? Comprar todos los días un bucket o comprar en el supermercado. Esa es la mentalidad de la gente, eso es lo que el mercadeo te lleva a pensar de que, honestamente, comprar y comer saludable es más caro. Te quería preguntar, ¿cuál es tu perspectiva con la eliminación de carnes? O por lo menos reducir, ¿qué recomendaciones? O sea, no está mal, lo que pasa es que hay que saber combinarlo. Yo realmente, yo nunca trabajo en una dieta vegana porque, como digo, todo profesional de la salud tiene su especialidad. O sea, cada nutricionista tiene su especialidad. No sabía esto. Quizás la mía tiene nada, la mía es autismo, condiciones de gastrointestinales, diabetes, pero tú se especializa en veganos, atletas, porque uno tiene que saber de todo. Pero ya tú tienes unos profesionales que están certificados y trabajan todos los días con atletas, trabajan todos los días con vegetarianos. Muchos nutricionistas en Puerto Rico son veganos. Y yo le digo, ¿y qué yo hago? ¿Tú quieres ser vegana? Yo le ayudo, porque esto es el clásico. Yo quiero ser vegano. Y yo, ok, cuéntame, ¿qué vegetales tú comes? Lechuga y tomate. Y yo lo miro. El brócoli, la espinaca, zanahoria. ¡Ay, no! Ok, vamos a empezar primero. Cambiar su dieta completa. Antes de tú eliminar, porque vas a pasar hambre. Pero la realidad del caso es que si se sabe combinar, la dieta vegana es excelente. Ok, tú no tienes que comer carne todos los días, también está la flexitaria. Pero la realidad del caso es que hay que saber combinar para que no caigas en deficiencias. Ok, no puedes caer en deficiencias. ¿Por qué? Porque eliminas la carne. Tienes que saber cómo complementar esas vitaminas, esas mineras, esas proteínas que no te estás consumiendo. Obviamente está el soya, el tofu, está lo grano, está la lenteja. Pero tienes que saber combinarlo todos los días. Porque con carne es fácil, arroz, pollo, bichuel, la carne. Y es importante que sepan que hay gente que lo hace un día al otro porque realmente se inspiraron. Y de un día para otro pues tomaron esa decisión. Pero no todo el mundo lo puede hacer así o no todo el mundo lo tiene que hacer así. Estos cambios tienen que ser graduales porque no son fáciles. Porque el boricua tiene una cultura. Tenemos una cultura, tenemos un estilo de vida, tenemos unos hábitos que tenemos desde pequeños. El cambiarlos radicalmente pasa como la dieta. Hoy estoy a dieta a la mala, pero las dos semanas la dejo. Tú tienes que ir acostumbrando a un estilo de vida más saludable. No te puedes obligar, no te puedes forzar. Un día a la vez. Tienes que ir viendo cómo yo en mi casa, yo tengo una cena aquí, cómo yo de aquí saco el refresco. Cómo yo de aquí saco la comida chatarra. Cómo mis hijos van a aguantar eso. Cómo mi esposo, mi esposa va a aguantar eso. Cómo mami, papi me van a ayudar. Porque no es solamente la idea que quiere bajar de peso. Es que yo tengo mis hijos, tengo mi esposo. Entonces voy a tener a este molesto y a los reyes molestos. Esto es un trabajo en equipo. Esto todo tiene que ser un trabajo en equipo. Sí, es claro. Y que tú lo veas a largo plazo. Exacto. Porque si lo quieres ver, hoy, esta semana, lo voy a hacer, papá, papá. Hay gente que simplemente le da dolor de cabeza, se siente débil por la falta de carne. Hay muchas otras cosas que pueden ocurrir. Así que esto es, somos cada uno un mundo. Cada uno, cada persona es distinta y cuando uno estudia salud. Y orientarse como un médico, como un profesional de salud, como nutricionista, exacto. Una persona que sepa, porque sabemos que en la calle hay muchas personas que se hace pasar, ¿verdad? Y tomo esta oportunidad para que lo sepan. Muchas personas se hacen pasar por médico, por experto, por nutricionista. Baje de peso, soy experto en nutrición. Mira, no necesariamente porque hay muchos factores más allá de yo decir, esto es saludable, ¿verdad? Porque yo con recomendarle a una persona una manzana, la puedo matar, ¿por qué? Porque yo pienso que la manzana es saludable, todo el mundo puede comer manzana, pero esa persona padece de disfagia y me hacen disfagia, ¿qué es eso? Disfagia, la condición que tiene problemas de tragado y son distintos tipos de disfagia. O sea, si se muerde esa manzana, se hodó, se murió, es culpa mía. Pero si es culpa mía, yo tengo un seguro en PC médica, ¿ok? Miren, esto no es dieta, esto no es dieta. Este es un estilo de vida, es cambiar un estilo de vida y se hace un día a la vez. Es un día, es con calma, uno no puede bajar 50 libras en un día, uno no puede pretender con estos anuncios de 20 libras en un mes, 30 libras en un mes, 500 calorías en un día, ¿quién se come 500 calorías en un día? Ay, Dios mío, el tema de las calorías, yo lo odio. No, mire, el cuerpo necesita unas calorías en particular. Vamos a hablar de ese tema. No, no, vamos a hablar de las calorías fáciles. Solamente les tengo que decir que los riñones y el corazón, cada uno necesita 400 calorías para trabajar, ¿ok? 400. Mire, vaya. ¿Ok? Tenemos dietas que son de hasta 500 calorías diarias, que eso es un sal, un queso y mantequilla y ya. Yo con eso a las 2 de la tarde estoy en el hospital. Yo me estoy furiando. ¿Ok? Hola, Rosy. No puedes contar calorías, no puedes enfocarte en las calorías. Yo, lo que me hace diferente, ¿verdad? Cada nutricionista tiene su área. Pero yo quiero que tú te olvides de las calorías. Quiero que te olvides de la dieta. Quiero que te olvides de estar pendiente a que hoy me comí un chocolate y se acabó el mundo. No, los desarreglos existen. ¿Ok? Olvídate de las calorías. Tienes que ir cambiando tu hábito gradualmente. Enfocarte en que tú no vas a bajar 30 libras en un mes, en 30 libras en una semana. ¿Cómo vas a hacer? ¿Por qué? Porque eso no es saludable. Bajas 10 hoy, en la semana que viene aumentas 40. ¿Por qué? Porque ya bajé las 10, dejé la dieta. ¿Por qué no vas a ver? ¿Ok? Es cuestión de ir gradualmente, las calorías. No es lo mismo, ¿verdad? Hay personas que me dicen, ok, yo voy a consumir 1500 calorías diarias, porque esa es mi dieta. Entonces se mete a Burger King y se compra un Whopper y se compran 20 mil cosas, o que eso no paga. Y se come una combinación que tiene 1200. Ah, me faltan, ¿cuántas? Un, dos, tres. Me faltan 300 calorías nada más. Eso no es así. Yo diría que dentro de lo que yo he aprendido que me ha servido a mí, es que cada alimento que tú escojas lo hagas de manera consciente. Que conscientemente tú digas, esto que me estoy sirviendo es por llenar una emoción, o es por llenar que estoy hambrienta, ¿verdad? Pero lo estoy resolviendo y entonces lo que tengo en mi plato es vivo o es muerto o es chatarra. Y ahí poco a poco tú lo vas, olvídate de las calorías. Yo de verdad, o sea, yo pienso que las calorías te van a matar. Acuérdate que es por tu salud. Aquí el punto es, tú tienes que enfocarte en que esto es tu salud y punto. Porque yo te puedo decir las cosas y tú decides si me vas a hacer caso o no. Es que ello funcione. No es que el nutricionista esté malo, el médico es malo. Es que realmente el que tiene que tomar las decisiones, ¿quién es? Uno. Uno. Porque yo te doy las herramientas. Es cierto. Yo te doy todo. Te puedo preparar un plan, un menú, todo bien bello. Está happy. Pero, si tú llegas a tu casa y dices, ok, tú vas a poner esa vacuna, a mí no me importa. Pues es culpa mía, no vas a decir por ahí que los nutricionistas no sirven. En todos los días. Es que realmente eres tú. Los cambios son graduales. Tú no puedes obligarte, yo no te puedo obligar, yo no estoy para regañarte, estoy para guiarme. Y lo que te dices muchas veces que yo te he escuchado es con actividad física, actividad física, actividad física. O sea, él todo el tiempo está hablando. Mire, yo soy, tengo que ser bien honesto, ¿verdad? Y esto es un secreto que nadie se entere. Pero hoy día, desafortunadamente, uno que son muy vagos, doy, es que muchos nutricionistas están en sobrepeso, están obesos, pero que nadie se entere. Gente, nosotros nada más. Y pues yo estoy tratando, yo estoy tratando, pero un nutricionista se ve feo, ¿no? Ajá. Porque el médico no importa, cuando se ve así. Ok, ¿qué pasa? No importa. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud. ¿Qué pasa? O sea, tú tienes una alimentación, perfecto. Con esto tú vas a bajar de peso. Porque llega el punto en que te vas a estancar porque tienes que moverte. El cuerpo es un ser de movimiento. Nosotros somos seres de movimiento. Tienes que moverte. Tienes que caminar. Tienes que hacer yoga. Tienes que hacer zumba. Tienes que hacer el pírico. No es pagar miles de dólares en un gimnasio, ¿no? Solamente con caminar, con moverte, practicar un deporte, te va a ayudar a bajar de peso. Y no es solamente a bajar de peso, a ganar salud. ¿Por qué? Subir serotonina, ayudarte en el grounding. Es que es todo. Realmente es un antidepresivo natural. Hoy todo el mundo, las enfermedades mentales están en las nubes. Tenemos que movernos. Tenemos, punto. De la manera en que a ti te guste. ¿Por qué? Porque yo siempre le doy el ejemplo clásico. Como yo le digo a la gente que yo doy clases en el yoga, pero yo no. Mover el líquido sinovial. Aquí nos están diciendo algo. Así es, me he olvidado de calorías y palabras dietas. He implementado un estilo de vida. Muchos ya estamos más conscientes de lo que tiene que ver en nuestra comunidad. Y tú estás llevando un mensaje brutal. Sal, frutas y vegetales. Ella habla mucho todo el tiempo. Mira. Te corté la complicación. No, 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 no. No te preocupes, yo sigo hablando. No te preocupes, yo hago hasta mañana. ¿Qué pasa? Tú tienes que moverte, punto. Pero ¿qué pasa? Yo siempre le doy el ejemplo que es que tengo un paciente joven, especialmente mujeres. Tienes una nena de 16 años, 17 años. Que están en esa edad de que no me importa nada, soy inmortal, me como el mundo entero. Yo le digo, tú vas a cumplir 20, tú vas a cumplir 25, tú vas a cumplir 30, tú vas a quedar embarazada, vas a tener hijos, ¿ok? Y si tú no fortaleces tu cuerpo, o sea, caminando, haciendo actividad física. Vamos aumentando. Posiblemente. Posiblemente vas aumentando de peso. Quizás se te haga difícil quedar embarazada. O quedas embarazada, aumentas de peso, se te haga difícil bajarla. Pero acuérdate que cuando ese bebé nazca, ¿va a querer qué? Que tú lo cargues. Y esos brazos, ¿qué van a hacer? Se van a calgar, se van a cansar. Vienen la tolama, vienen los nervios pillados. Vienen la fibromialgia, tienen la osteoporosis. Tiene todo. Entonces, ¿qué pasa? El nene juega solo, mamá está cansada en el sofá porque me duele la vida entera. No, se supone que nosotros, nosotros, cansemos a los nenes. ¿Ok? Y eso está pasando al revés. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? El nene es hiperactivo. Le damos esto que está aquí. Perula. Y el nene es un zombi. Los nenes tienen que moverse. Imagínense, están todo un día en la escuela sentados. Llegan a la casa y ¿qué hacen? Sentarse de nuevo. Sebra de Xbox. Ay, Dios mío, me siento igual en mi casa. Pues yo tengo un varón de 13 años y es una lucha. O sea, tenemos que esos niños ponerlos a mover. Recomendaciones de cambio de dieta, de alimentación, vamos a decir la alimentación. Sí, no digan dieta. Para estos niños, ¿cómo le vamos añadiendo? Con el niño, ya cuando crece y tiene los malos hábitos, por decirlo de esa manera, tú tienes que ir negociando, tienes que ir poco a poco. Tienes que ir, ok, prueba. Prueba, no puedes obligarlo. Porque si lo obligas, le va a coger cosas a la comida. Eso pasa todo cuando chiquito. A mí me pasó una cosa, cuando estaba en primer grado, me metí un bocado de arroz blanco con colslob en la boca. No hay manera en que yo me coma el colslob ahora mismo. ¡Hola, Cristina! Después de ese trauma. ¿Por qué? Porque tú no puedes obligar a un niño. Tú tienes que ir negociando poco a poco y esperar que en unos meses, en unos años, a él le guste. Eso toma tiempo. Acuérdense que los niños ya nacen con un paladar dulce. Sí. Eso tienes que ir negociando gradualmente. Ahí vamos. Por eso es que desde chiquito, desde que nacen, tú le das teta y se acabó. Ok. No le ofrezcas jugos, no le des dulce, no le des paleta. Le alteras el paladar, ok. Al alterarle el paladar, viene y le das un brócoli. Ay, foso, sabe malo. No es que sabe malo, es que no sabe tan rico como la paleta que me diste ahorita, como el bubo que me diste ahorita. Lo que tú acabas de decir hace poco, que empieza por cambiarle a la cena. Si no está en la casa, no lo vamos ni tú ni los niños. Si el niño no lo ve, si el niño no lo conoce, si el niño no lo extraña, el niño no sabe qué es, no lo va a extrañar. Es como con mi... Y más ahora en verano, que están en la casa. Exacto. Elimina todas esas cosas. Miren, con mi nena, a mí me da pena, porque la mía tenía tres años. Entonces, ¿qué pasa? Yo nunca le he dado un dulce, nunca le he dado una paleta, jugo tampoco. Y cuando ya está con las amiguitas, que una nena tomándose un jugo o algo que ya no sabe qué es, lo mira y ya le gusta comer. Lo mira y en la cara que ella pone, me da una pena. Porque es como que... Ella pone como que, ¿qué será eso que ella está comiendo? Pero como no sabe qué es, sigue jugando, no le importa. No le importa. Pero si ya tú vienes, ¿qué es uno? Sí, déjame probar. Yo una vez estuve con unos papás que los niños eran veganos y hablaban de como normal y cogían los brócolis y yo decía... Y eso es raro. Guau. Y eso es raro. Y ese es el nene raro. Y eso depende de los papás, de nosotros, de nosotros. Miren, yo tengo una pelea con los padres porque yo les digo, venga, padres hoy día, la gran mayoría... ¡Una Lisi! Yo digo, hoy día los padres se criaron, los padres hoy día nos criamos en los 90, se criaron en los 80. Tú te criaste en una calle, en una bicicleta. Sí comías comida chatarra, pero te criaste en la calle. En movimiento. En movimiento, jugando al esconder, corriendo toda la noche. Y tu mamá tenía que obligarte a entrar porque tú no estás haciendo lo mismo. Y nuestros hijos, ¿no? Llegan a hacer... Y nuestros nene llegan a pre-techo, computadora, el celular. ¿Cuál es la primera mala costumbre? Que se sientan a comer y le ponen un teléfono en la mano. No, enséñale, mire, este es el plato, uno se comporta de esta manera, el adulto habla, ¿verdad? Esto no es mi tema. Pero es para que el niño coma y vea lo que está en ese plato. Esto es un brócoli. Ya yo lo conozco. La alimentación consciente comienza así. Tú sabiendo lo que estás consumiendo, mirándolo, disfrutando. Él sabe el nombre, sabe el color, sabe la textura, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el nene tiene un brócoli en el plato, mamá tiene que tener un brócoli en el plato. Mamá, papá también tiene que tener uno. Y papá no puede decir, ay, oh, mamá no puede decir, ay, oh, mamá se lo tiene que comer y papá se lo tiene que comer. Porque el nene va a ser, ¿por qué yo tengo un brócoli y papá tiene papas fritas en el plato? Es cierto. Pasa, pasa. Pero realmente aquí la clave es, trabajo en equipo, olvidarte de las dietas, moverte. Ay, Dios mío, así bien grande. Moverte. Hola, Meche, gracias. Si quieren pregunta, lo pueden hacer. Si yo hablo de nutrición, hablo de mejorar tu salud, siempre la parte de caminar, que es lo que yo puedo recomendar, siempre va a estar ahí. ¿Ok? Porque yo no te voy a hacer una rutina de ejercicio porque yo no soy entrenador personal. Yo no te voy a hacer una clase de yoga porque yo no soy maestro de yoga ni nada. ¿No lo refieres a Puerto Rico de yoga ahora? Yo refiero a todos lados. Yo lo que le digo es, ¿qué dice tu médico? El médico me dice que camine. ¿Y por qué no lo has hecho? Ay, es que no tienes que caminar. Pero uno lo dice obligado. Mira, Alan se acaba de conectar y dice, sedentarismo es un factor negativo para la salud. No, no es negativo, es sumamente negativo. Y hoy día, yo le digo a todo el mundo, ¿verdad? Las recomendaciones de actividad física son media hora, una hora al día. Pero ¿qué pasa? Esas recomendaciones viejas se ha encontrado que esa hora, esa media hora no cubre todo el día en que estamos sentados. Todo el día en que estamos sedentarios en la oficina, en el trabajo, en la casa. ¿Por qué? Tú te levantas de dormir. Eso no cuenta. Te sientas a qué? A desayunar. Te sientas en el carro para ir al trabajo. Te sientas en la oficina. Te levantas para ir al baño. Te levantas para ir a almorzar. Pero te sientas en el carro. Todo el tiempo estás sentado. De hecho, hay una data que se encontró hace poco y lo podemos poner en los comentarios. Por cada 20 minutos que tú estés sentado, tú te debes levantar. Porque si tú no te levantas y te mueves o haces algo, se pierden minutos de vida. Está ya evidenciado científicamente. Y los músculos se atrofian. Y los músculos se atrofian. Después cuando quieres caminar, te duele la vida entera. Por lo menos eso te calienta. Yo en la oficina, esta oficina es bastante grande por lo menos. Yo tengo las bandas de estiramiento, tengo las bolitas, tengo, ¿qué más tenía? Tengo espacios para hacer push-ups, abdominales, todo interno que rota conmigo. Cada 10 minutos te vas a parar. Tienes que hacer ejercicio. Ay, pero es que no. Tú tenías que parar. A mí no importan otras rotaciones. Tú te sientes. Tienes que moverte. Punto. Eso sí. No me gusta mucho hacer ejercicio. Hay que hacerlo, meche. Bueno, vete. Acuérdate que es. Caminar. Mira, te voy a explicar algo. Como yo empecé, era caminando, como dice el licenciado. Y me ponía los headphones y meditaba a la misma vez. Y tenía alguien que me estaba enseñando respiración consciente. O sea, puede ser algo que lo hagas entretenido. ¿Qué ibas a decir? Velo como música. Ponle música. Cinco canciones, aproximadamente. Cinco por tres que duran. Son 15 minutos. Escuche cinco canciones con diez canciones. Y no lo veas como media hora. Velo, voy a escuchar diez canciones. Y se te pide, es más fácil. Sí. Pero ¿qué ocurre? Hay que definir el ejercicio de actividad física. Son dos cosas distintas. Ok. Ejercicio es cuando yo tengo una rutina. Mi rutina es, me levanto, corro 20 minutos en la pista, voy a hago yoga, voy al gimnasio. Eso es una rutina. Lo que ya está estable, que yo tengo una rutina en particular. Actividad física es cualquier movimiento del cuerpo. Son los 20 minutos que te levantas todos los días, cada 20 minutos, a moverte, estirar, hacer abdominales, eso es actividad física. Ir al mall, estacionarte lejos y caminar, eso es actividad física. Ver las escaleras y en lugar de subir el ascensor, subir las escaleras. Eso es actividad física, eso es lo que yo trato de promover. Y usted, deje la vacancia y cuando vaya a Plaza de las Américas y la escalera esté dañada, no ponga cara, véalo como que caramba, esto es actividad física, me estoy moviendo. Y todo eso acumula a la hora mínimo que debemos moverlo. Claro, claro, es cuestión de moverse, de moverse un poco. Tratar de dejar la conveniencia, porque hoy día, ¿saben? Antes, ¿quiénes eran los controles del televisor? Nosotros, parábamos, vamos, vete y cámbialo. Hoy día, ¿qué uno hace? Desde todo, no te tienes que mover. El carro, ¿cómo se ha bajado el cristal? Ahora, ¿cómo es? Nada, un botón. Le das al botón y sube solo. La conveniencia nos ha llevado a estar un poco más cementario. Y la realidad del caso es que tenemos que moverlo. Ese es el mejor mensaje. Sí hay que comer saludable, sí hay que hacerlo, pero tienes que moverlo. Ahí es todo a la par. Bueno, nos estabas diciendo, ¿dónde está tu oficina? Yo estoy en Bayamón, en la Universidad Central del Caribe, que es la Escuela de Medicina de Bayamón. También tienen el link aquí en la conversación. Se llama Centro Universitario de Medicina Integral y Complementaria. Aparte de nutrición, hay quiropráctica, hay pranic healing, hay masaje terapéutico, hay acupuntura, hay fisiatra los martes, hay medicina deportiva, hay medicina general. Y por ahí viene terapia física, todavía están en proceso de... Pero la clínica es nueva, por eso digo que mi oficina es grande. Antes de mi oficina era un cúbico, lo bien pequeñito. Y ahora más es un centro de medicina integral y complementaria y tú quieres cambiar toda la perspectiva de lo que es la salud de las personas. Y tú ves que la gente llega allí, en molión como lo dicen, pero salen derechitos, felices de la vida. Es importante aquí, y yo en Bogotá están muy lejos, pero Meche, no importa, estamos conectados. Ah, estamos conectados, estamos acá. Y no, y de todos modos, este, adquieres conocimiento. Eso significa conciencia y una vez estás aquí, te ayuda a tú ir buscando tus movimientos o cómo te estás comportando. Así que estamos unidos aquí. Es importante que sepan aquí a los lovers que él acaba de mencionar medicina integrativa. Y la medicina integrativa es lo que nosotros todo el tiempo estamos hablando. ¿Qué significa medicina integrativa? Es todas estas cosas que antes le llamábamos medicina alternativa, que puede incluir yoga, los masajistas, todo lo que es este, hasta aromaterapia, acupuntura, todo. Todo está reconocido hoy en día como que es complementario a la medicina tradicional. O sea, que no es que tú no vas a hacer una cosa versus la otra. Es que vamos a unir ambas cosas para que tu tratamiento médico sea uno mucho más efectivo. Y eventualmente, exactamente, eventualmente ahí es que está el poder de sanación. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y ahí tú me corriges, que la medicina integrativa te da al poder al paciente de empoderarse, de coger su condición o de prevenir enfermedades. Correcto, ese es el lado. Este tipo de tratamiento te ayuda. Así que, si un médico no te ha dicho todavía que vayas al nutricionista, tú deberías tomar el control y ir. Y no lo veas como que el plan no me lo cubre. ¿Por qué? Porque todos dicen, mire, el plan no me cubre al nutricionista. El plan cubre si eres diabético, si eres renal. Ok, perfecto. Pero el nutricionista promedio te puede cobrar, vamos a poner el 60, 50 dólares la primera, la inicial, seguimientos 30, 35, dependiendo. El punto no es el precio. El punto es que toda persona ha tratado de bajar de peso. Toda persona ha tratado de bajar su salón. ¿Cuánto usted gasta en productos milagrosos? Que te cuestan el kit 200, 300 dólares al menos si yo soy caro. Esos productos, todo lo que te enseña es a eliminar una comida, a eliminar cierto alimento. No, tú tienes que comer, punto. Y ese es mi trabajo. Enseñarte a comer y ayudarte a darte las estrategias de cómo hacer en tu casa. Porque una cosa en tu casa, otra cosa en tu escenario de trabajo, en tu estilo de vida, en las fiestas, cómo manejar la presión de grupo, cómo seleccionar. Estoy en la calle, lo único que tengo es un fast food. ¿Cómo yo voy a comer en ese fast food? Porque todos vamos a entrar, todos vamos a entrar. Es cuestión de que tú sepas. Voy al cine. El cine, wow, el popcorn tiene 1500 calorías. Piense que tú estás cogiendo una clase que es una inversión. Es una inversión. Y conmigo es distinto porque si yo no tengo pacientes después estamos uno o dos horas feliz de la vida. Y tú aclaras casi, casi, voy a poner casi, casi todas tus dudas. Porque la clave es yo educarte. Yo no voy a subir sencillamente todo un papel, esto es tu dieta milagrosa, aquí se fue todo. No, yo tengo que decirte, ok, el refresco hace daño por esto, esto, esto y esto. Y si tú no dejas de hacer esto, te va a pasar esto, esto y esto. O te puede pasar esto, esto y esto y esto. Que aquí la mayoría de los licenciados son bien responsables y eso es lo que se trata, de que ustedes se eduquen. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Te invitamos aquí que siempre, ¿verdad? Llegamos, llegamos, llegamos. Nuestras puertas están abiertas. Gracias a ustedes, lovers, por siempre participar con nosotros aquí. Esto es el Yoga Brunch. Estamos cada semana, cada semana aquí desde Freshmark. Gracias a Freshmark por ser también, ayudarnos a regar la voz a todos los lovers y llegar a más corazones para que la gente esté cada vez más saludable. Saludos Mariel y saludos a todos. Esperamos que se conecten en nuestra próxima semana. Besito. Bye. Bye.